Hola, esta vez estoy en Jerusalén. Estoy con el final, a la media de la tarde. He pedido un sándwich, un jugo de zanahoria y agua con limón. Si pasan por Jerusalén, hay un lugar que está muy bonito. Ahí se dice Educational Bookshop. Y se puede venir a comprar libros, a leer. Yo estoy en la parte de arriba, donde he ordenado la merienda y arriba hay como una pequeña sala donde se pueden hacer cosas, trabajar, estudiar. Bueno, es un ambiente muy agradable. De momento los dejo. Y dentro de poco nos vemos al otro lado. Chao, chao.